Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy es un día en que sentaremos un precedente importante para la sociedad mexicana, la protección de los animales. Ya en diversas ocasiones se ha tocado el tema e incluso en Acción Nacional hemos presentado más de 40 iniciativas desde 2015, precisamente para combatir al maltrato animal. Por eso celebramos el consenso que tenemos las distintas fuerzas políticas para defender a quienes no pueden hacerlo por cuenta propia. Son cientos los lamentables casos de animales maltratados. Cada uno de nosotros seguramente ha escuchado de por lo menos un caso reciente de maltrato animal, desde los videos donde aparecen personas arrastrando animalitos con sus autos hasta casos gravísimos, como los 25 perros asesinados en el bosque de nativitas aquí en la Ciudad de México. Lamentablemente, el común denominador en estos casos es la falta de una legislación adecuada para que no sean catalogados como objetos, sino como sujetos de derecho. Datos del INEGI señalan que en México en casi el 69 por ciento de los hogares hay alguna mascota, lo que representa aproximadamente 80 millones de animales. Sin embargo, el INEGI también revela que de esta totalidad el 70 por ciento de las mascotas sufren algún tipo de maltrato. ¿Cómo trabajar para revertir esta situación si en la mayoría de los hogares de México tenemos cuando menos un animal de compañía y en ocasiones llegan a convertirse en mucho más que simples mascotas, se vuelven parte de nuestra familia? Son quienes nos dan el recibimiento al llegar a casa, nos acompañan en el silencio y celebran nuestras alegrías. Quienes compartimos la vida con un animal sabemos que nos regalan momentos únicos. Ellos no piden mucho, pero nos dan todo. Reconocer sus derechos es también reconocer su capacidad de sentir y el valor que otorgan a la sociedad. También estaremos pendientes para fortalecer la legislación secundaria en su momento, porque en este proceso es en donde podremos reconocer las diferencias entre los animales de compañía, de producción, de entretenimiento y de trabajo, cada uno de ellos con características, necesidades propias, pero que igualmente merecen respeto y una vida libre de sufrimiento innecesario. Por supuesto, siempre escuchando y trabajando de la mano con los diferentes sectores, como es el caso de la industria canadera, cuícola, aviar, entre otras. Es cuanto, diputada presidenta.